Buenas noches, seguimos aquí con nuestro sistema en el DAX Bueno, pues hoy también ha tocado perder 345 puntos Una pasada, eh Pero bueno, a ver si recupera Que nada, sigue cayendo Llega pasando desde los 13.400 hasta los 13.000 Y a ver si ya para de caer Vale, de momento seguimos comprados Tenemos un resultado mensual Del 10% Seguimos dentro de los parámetros de gestión de riesgo Con lo cual no cambiamos absolutamente nada Pues nada, mañana será otro día, a ver si tenemos más suerte